El cafetero hace 16 años que trabajaba y bueno, era de la London. Ahora está totalmente distinta, pero bueno, el estilo es lo mismo, pero totalmente distinta a la que era. El café es el mismo, el estilo, todo es hermoso, pero totalmente distinta a lo que era antes. Es un patrimonio, patrimonio de la ciudad, de Buenos Aires, por Cortaza, por todo lo que significa para el turismo, pero la verdad que ahora es muy hermoso quedó a lo que era.